Bueno, pues ahí estaba esa reactivo para síntesis orgánica de Javier Piñango y nos vamos acercando al final de esta misión y como podéis ver aquí debajo mío, siguiendo con el rollo de la tribu de los Brady, tengo a un tal Oriol Rossell, con la sana intención de que nos cuente un par de cosillas, pero de entrada, recordaros que como hemos dicho al principio del programa, cada mes organizaremos unos cursos, unos talleres online a través de la plataforma Discord y estrenamos esta tanda de talleres de este mes de octubre con él y con un curso que gira en torno a las músicas experimentales, le hemos llamado curso, no es un taller porque es un contenido... Es una pájara. Es una pájara mental de Oriol y básicamente le hemos traído así de domingo para que nos cuente un poco qué va a suceder en esas dos sesiones del 24 y el 31 de octubre, a las que os podéis suscribir e inscribir en el enlace que ahora os compartiremos y nada, que nos cuente Oriol cuál es un poco el plan. Bueno, buenas tardes a todo el mundo, buena tarda. En esencia el plan es hablar sobre música, escuchar música y sobre todo entender el porqué de según qué músicas. Le hemos puesto al curso... Mira, ahora mismo no recuerdo ni el título, pero el concepto de experimentación es muy importante. Música y experimentación, una cartografía posible. Una cartografía posible, estamos de acuerdo. Una cartografía posible, pues se refiere a esto, a intentar reescribir un mapa de estilos, de artistas, que están todos ellos atravesados por la idea de experimentación. No tanto la idea de música experimental, de la que ya soltamos aquí una buena andanada hace unos meses y que tenéis el vídeo por YouTube y que hemos hecho muchos amigos a raíz de este vídeo, sino de entender la experimentación más como un posicionamiento ético e incluso político a la hora de afrontar la creación musical. Por eso vamos a hablar de, y espero que discutir, porque a mí me gusta mucho debatir con la gente, vamos a hablar de la música experimental, digamos, desde una perspectiva más estandarizada, es decir, John Cage, el serialismo integral, todas estas, las músicas performativas, etcétera, etcétera. Pero también, y ahí viene la parte de la cartografía posible, para mí es muy importante ver cómo conectar esto con el hip-hop, la música industrial, el tecno, etcétera, etcétera. Me hace mucha gracia porque siempre se dice, ¿no? Es una de estas paridas típicas de periodistas, en plan, el abuelo del tecno era Pierre Schafer. En plan, hombre, a ver, sí, pero no. Es decir, sí, pero a un nivel conceptual, a un nivel de plantear un tipo de praxis artística muy nueva, muy revolucionaria. De hecho, yo creo que no era el abuelo del tecno, era el abuelo del hip-hop, pero bueno, eso lo dejo para el curso. Muy locadillo. Pero básicamente es esto, es hablar de qué significa experimentar y de qué manera afecta la evolución de la música y produce estos cruces extraños entre lo que tradicionalmente se ha conocido y, tristemente, aún se conoce como alta cultura y baja cultura. Para mí todo está, como digo, hilado a través de esta matriz horizontal, que es la experimentación, con lo cual, para mí, ahí tienen tanta cabida Throbbing Grisel y Arca como Stockhausen o Pierre Schafer. No sé si me explico. Perfectísimamente bien. Menos mal. Pues sí, básicamente, además este contenido que lo vamos a hacer a través de Discord, esta plataforma es de la que os estamos hablando ahora mismo. implicará que va a haber un nivel de interacción con Oriol y va a ser una cosa bastante dinámica. Y insistimos en eso, en que va a ser los días 24 y 31 de octubre. El coste de la inscripción son 40 euros. Que es un regalo. Es un regalito. No os lo gastéis en droga, gastároslo en esto. Exacto. O en esto y luego en droga. Porque puede hacer falta en un momento. Esto será la droga, de hecho. Una de las cosas que sí que quiero decir es que uso estos palabras muy gordos, pero nos vamos a divertir mucho. Vamos a ser rigurosos porque quiero ser riguroso con las cosas, pero creo que también la forma de abordarlas va a ser divertida y nos vamos a reír. Y quien me conozca ya sabe que me gusta mucho sacarle hierro a según qué cuestiones. No obviarlas ni simplificarlas, pero sí abordarlas desde una perspectiva más amable, por decirlo de algún modo. Sí, los que no conozcáis a Oriol Rosé, os recomendamos que también accedáis a nuestro canal de YouTube y ahí podréis ver la polémica conferencia online del primer ruido vírico, que además pasa por ser probablemente el vídeo con más visitas de la historia de Audiotalaya. Soy el Rubius de Audiotalaya. Sí, exactamente. El Rubius, ya lo hemos definido hoy. De Audiotalaya, de ruido vírico. Y ahí os podéis hacer una idea del tono también, del lenguaje y la forma de enfrentarse a estas cosas que muchas veces pueden parecer muy sesudas. Entonces, por último y antes de cerrar, me gustaría preguntarle a Oriol muy brevemente y también le invitamos en una próxima edición a que nos hable con más calma del proyecto que está sacando adelante, que es Tácticas de Choque, que es un podcast muy interesante que dirige Oriol y que cada 15 días, si la agenda se lo permite, cuelga unas cápsulas de unos 30 minutos fantásticas. Y muy brevemente, Oriol, coméntanos un poco cómo está siendo tu experiencia. Proyecto que dirige, produce, promociona y hasta lava la ropa. No, bueno, Tácticas de Choque es una idea que yo llevo en la cabeza desde hace tiempo. Yo me dediqué durante muchos años al periodismo, me dedico a escribir, a dar clases y, bueno, esto genera una acumulación de información y de conocimiento que, bueno, como buen boomer, ahora he descubierto lo que son los podcasts, que me ha parecido una cosa estupenda y, entonces, pues le doy salida por ahí, que, de hecho, no es un podcast al uso, quizás, porque yo lo planteo como miniconferencias. Son cápsulas de media hora, más o menos, donde, bueno, pues abordo temas de tipo estético, político. Para mí todo va ligado, la estética, la política, etcétera. Y, bueno, entonces, pues están funcionando muy bien, afortunadamente. Me está teniendo muy buen feedback y, bueno, ya puestos a hacer promo, hay la posibilidad de suscribirse. Y lo que te da la suscripción es que puedes descargarte la versión textual, es decir, la versión escrita en PDF con bibliografías y links y tal, un poco una versión aumentada y quizás más perdurable que el puro audio del podcast, que a veces sé que abordo temas un poco espesos, a veces quizás hay que hacer rewind y volver a escuchar la frase porque a veces son un poco complicadas. Entonces, pues, bueno, el tema de la lectura, pues, es más agradecido en este sentido. Y eso cuando te suscribes ya te llega... Eso cuando te suscribes... A ver, en el podcast tiene un... Bueno, la web es tácticasdechoque.com y ahí tenéis los podcasts y también tenéis entradas en un blog, entradas puramente escritas. Y en el blog, ¿no?, que lo llamamos el think tank, están las versiones escritas de los podcasts que solo puedes acceder a ellas mediante suscripción. Hay unos posts que sí que son accesibles gratuitamente y otros que son mucho más largos a los que solo puedes entrar mediante suscripción y luego te los puedes descargar o en PDF o en EPUB, ¿no?, en versión y el libro electrónico. Vale. Fantástico. Y una pregunta, Oriol, antes de que cortéis. ¿El podcast lo puedo escuchar en iTunes y en iVoox y en eso? Está, sí, está... En iVoox no está, pero en Spotify está, creo que en iTunes, no sé, yo soy... Sí, pero que está en todos lados. Yo lo escucho en Spotify. No te moleste ni ponerlo en iVoox. Está por todos lados. Es omnipresente y omnisciente, lo sabe todo. Como Ayuso. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Recordaros también, volviendo a lo de antes, que este taller, este curso al que os podéis inscribir, que va a empezar, va a desarrollarse los días 24 y 31 de octubre por la mañana. Son dos sábados. Dos sesiones de tres horas con Oriol Rossell aquí presente. Y con eso cerraremos la emisión de hoy. Antes que nada, damos paso a las dos siguientes actuaciones que vamos a escuchar sin solución de continuidad. Y poco más. Primero que todo, deciros que vamos a tener ahora a Suncolor, a Julio César Palacios, que es un artista afincado en Barcelona y que ha hecho un directo que lo ha grabado en Medias Truc, en Sabadell. Y va a ofrecer sus más recientes investigaciones que está haciendo ahora con unos sistemas de altavoces que ya veréis en el directo. Y sin solución de continuidad, cerraremos esta emisión de hoy con Destination Unknown, que supongo que estará por ahí. Y nada, simplemente invitaros a que sigáis con nosotros. Decir de Destination Unknown, que es un artista alemán, que trabaja el tecno y el tecno hipnótico, a quien le hemos invitado a que nos ofrezca un directo y abrir así esa brecha hacia otro tipo de sonoridades que en ruido virico no habíamos explorado mucho. Y nada, insistiros una vez más, como hacía Oriol con su podcast, que a pesar de que lo podéis escuchar en abierto, hay un sistema de suscripción, nosotros también. Suscribiros, por favor, a Twitch. Ya sabéis que tenéis esta opción de suscribiros de forma gratuita si estáis en Amazon Prime. Y si no, son cuatro euritos y nos apoyáis, que mucha falta que nos hace, porque apenas llegamos a comprarnos el Ferrari con todo lo que ganamos en ruido virico. Que hay que hacer las camisetas. Hay que pagar la universidad de los niños. Hay que pagar la universidad de LIR y esto no se soluciona así. No, de verdad, seguidnos, suscribiros, no hagáis caso de estas tenderías. La verdad es que... No, de verdad, dadnos vuestro dinero. Dadnos vuestro dinero. ¿Para qué invitamos a este hombre? En fin. Dadnos vuestro dinero, está claro. ¡Para joder! Y nada, no sé, chicos, si queréis agregar nada más, recordaos que la semana que viene empiezan ya todos los programas. El miércoles estará ya Jaume con el Nouveau de Fum. Luego de Netlap, dentro del círculo, Glow Gallery y el 1 de noviembre volvemos con más ruido virico. Así que os dejamos con Suncolor, Julio César Palacios y luego Destination Unknown. Muchas gracias a todos, chicos. No sé si queréis agregar algo más. Nada. No, hasta el miércoles. Hasta el miércoles a 10 de la mañana que está aquí. Exacto. Y nada. Y apuntaros al taller de Rossell. Ya estamos la mañana aquí. Yo solo puedo decir que lo siento. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.